En la transmisión especial de todas las mañanas, la secretaria de salud Leticia Delgado Carrillo confirmó un sexto deceso por COVID-19. Esta se dio anoche, en punto de las 23 horas con 10 minutos, ya que se había publicado el reporte del día y por ello no entró en el corte de anoche. Pero aparecerá el día de hoy como la sexta defunción confirmada por el COVID-19. De ella, podemos decir que fue una mujer de 76 años de edad, desde su ingreso a la unidad médica estuvo hospitalizada grave, tuvo que ser trasladada a un hospital de referencia aquí en Colima, pero su residencia era en Armería. Y como en las otras defunciones, también tenía comorbilidades que aceleraron el efecto del virus en su organismo, ya que además padecía diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia renal crónica. Además, hay una muerte sospechosa en Manzanillo que se registró en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Laboratorio Estatal de Salud Pública analizará las muestras y se determinará en pocas horas si el individuo portaba el virus del COVID-19. Además, se registró ayer otra lamentable defunción, también en Manzanillo, un varón de 61 años de que con la ayuda del Laboratorio Estatal de Salud Pública, habremos de apoyar al IMSS para agilizar el resultado de la prueba y confirmaremos o descartaremos en el transcurso del día si fue positivo al nuevo coronavirus. En tal sentido, habremos de dar mayor contexto de su deceso. De momento, se les informo que está registrado como una defunción sospechosa. Sobre los dos nuevos casos registrados en Manzanillo, un hombre de 91 años y otro de 51, ambos están hospitalizados graves. El mayor fue intubado y ambos con antecedentes de obesidad e hipertensión, entre otros padecimientos adicionales. En lo que respecta a los demás municipios, el 81% de los 257 casos que han entrado a estudio, es decir, 208, han sido descartados a la infección del SARS-CoV-2. Destacó la trascendencia de limitar la movilidad poblacional, sobre todo en el municipio de Manzanillo. Lo dijimos ayer, se vuelve a constatar hoy, el mayor número de contagios registrados está en la población que sale de sus casas. Sin embargo, a quienes más se afecta es a los adultos mayores que no salen tanto, pero se les contagia con quienes llegan de fuera. Tenemos el dato sobre el menor de edad que resultó positivo a la enfermedad estando en aislamiento. Significa que alguien, que muy seguramente fue de manera inconsciente, y ese es el problema, la falta de medición del riesgo, intervino para contaminarlo de algún modo. Finalmente dijo que se incrementó a 33 el número de casos positivos y confirmados por laboratorio en el estado. Manzanillo registra dos casos más y eleva a 19 el número de casos positivos en ese municipio. Noticias 12.1, Marcos Rivera.